Por comenzar las vacaciones de verano, por lo que aumentaron los laguneros que pretenden salir de la comarca lagunera hacia otros destinos de nuestro país. Como siempre, los principales sitios de destino son Mazatlán y Monterrey. Escuche. Con el inicio del periodo vacacional de verano para muchos en la comarca lagunera, desde la semana pasada, la central de autobuses de Torreón y Gómez Palacio ya comenzaron a registrar un incremento en el número de viajantes hasta en un 10%. Ciudad Juárez, seguido de Mazatlán, Sinaloa, hasta el momento son los destinos con mayor demanda para vacacionar, por lo que Guadalajara, Durango, Capital, Monterrey son otras de las ciudades que, de acuerdo a temporadas anteriores, los ciudadanos buscan visitar. Mire, aquí nos hemos percatado que el fin de semana y diario, cosa típica diario, se ha visto incrementado un 10%. Traíamos alrededor de 900 salidas, 950 pasajeros. Ahorita ya tenemos un promedio, no le bajamos ahorita de mil, o sea, entre un 10%, un 10%. Juan Camacho, Camacho, gerente general, dijo que espera que el incremento llegue hasta el 25% a más tardar del próximo jueves, pues debido a la pandemia, las unidades deberán estar al 75% de su capacidad. Cada ocho días, a partir de jueves y viernes, es los que salen. Normalmente, por la experiencia que ya tenemos aquí en la ciudad, la demanda sería o va a ser la playa, lo que es para Mazatlán. Entonces, la tendencia, como siempre, también va a ser que aumentemos de un 20% a un 25%. Digo, normalmente siempre es lo que no aumenta más. Esa es la tendencia. Esperemos que se refleje otra vez en ese mismo porcentaje. Pero casi siempre se da lo mismo. Destacó que las empresas que da el servicio al interior de la central de autobuses están preparadas para atender la demanda. Por último, el gerente invitó a la población a viajar a sus destinos de forma segura, pues ante el incremento de agencias externas que ofrecen los mismos destinos a precios más bajos, no son tan seguros. Con imágenes de Cristian Ortega, informó para Telediario, Rolando Guevara. El presidente de la Asociación de Hoteles de la Laguna, Elías Javid Rodríguez, indicó que prevén una ocupación del 45% durante esta próxima temporada vacacional de verano.